Número 6. Hallar el valor de x de la siguiente ecuación logarítmica. Analizamos, inspeccionamos logaritmo de base 8, logaritmo de base 8, logaritmo de base 8. ¡Qué felicidad! Eso significa que en el primer miembro ya puedo aplicar una de las propiedades de los logaritmos. El que dice, suma de logaritmos de bases iguales, miren, suma de logaritmos de bases iguales, anoto el mismo logaritmo con la misma base y multiplico sus argumentos. Muy bien, anotamos eso entonces. Suma de logaritmos de bases iguales, anoto el mismo logaritmo, este es el mismo logaritmo, con la misma base. Con la misma base. Y sus argumentos se multiplica, damas y caballeros. x más 4, x más 4 por x más 2. Igual. Miren, el otro miembro, copiamos nomás. Cuidado con ahí estar convulsionando, hacerse dar su maculja cerebral. Si no se puede hacer nada, se copia nomás. Fíjense, listo, le hemos copiado. Ahora, atiéndame bien. Les voy a indicar un guacho. Cuando tengo logaritmos, miren, de la misma base, en ambos miembros, uno solo, uno solo, miren, no hay otro término, no hay otro término. Ya pueden anular directamente los logaritmos. Directamente. Ya no va a haber logaritmo. ¿Y qué me queda? Lo único que me va a quedar es la multiplicación. Esta multiplicación, abajo, bajo, igual. Y lo que en el otro lado me va a quedar es x al cuadrado, simplemente, x al cuadrado, más 3x, más 11. Así me queda. Miren, ya no hay logaritmos. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué operación? ¿Qué hacemos? Analice, inspeccione, rápido. Y multiplicamos en el primer miembro, ¿no? Multiplicación significa la agrupación con los paréntesis. Multiplico aplicando la ley de Steven. Puede ser la identidad de Steven más rápido, miren. Multiplicaremos normal, miren. x por x, x al cuadrado, más por más, más, x por 2, 2x. Ahora, cuidado con olvidarse del 4. El 4 también multiplica. Su signo primero, más por más, más. 4 por x, 4x, más por más, más, 4 por 2, 8. Listo. Igual, el segundo miembro queda nomás. Miren, queda nomás el segundo miembro. Pero antes no se van a olvidar el igual. Igual, queda nomás. Miren. Cuando, miren, ¿qué son idénticos en ambos términos? En ambos miembros. Miren, x cuadrado positivo. En el segundo miembro, x cuadrado positivo. Cuando son idénticos, ya podemos eliminar de una vez cero. Cero. Porque va a pasar con negativo al primer miembro. No, buscamos cero, ya está. ¿Hay otro idéntico? No hay. Y aquí aprovecho, fíjese. Signos iguales se suman. Porque son términos semejantes. Signos iguales se suman. 2 más 4, 6x. Miren. Más 8, anoto nomás, es igual a 3x más 11. ¿Qué hacemos ahora? Todos los que tienen x pasan al primer miembro. 6x. Está con más 3x al primer miembro. Menos 3x. Igual. 11. Se queda. Está con más 8 al segundo miembro. Menos 8. Signos diferentes. Signos diferentes es esta. Y signo del número mayor, positivo. 6 menos 3, 3x. Igual. También aquí reducimos los términos semejantes. Signos diferentes es esta. Anoto signo del número mayor, positivo. 11 menos 8, 11 menos 8, 3. Seguimos. El 3 multiplica la x. Pasamos al otro miembro a dividir. Entonces queda 3 sobre 3. Con el mismo signo. Y 3 dividido entre 3 es 1. El resultado, el valor de x de la ecuación logarítmica es 1.